Señores, el eliminado en la casa de Gran Cuñado, con el 53.4% de los votos es... ¡Felipe Solá! Seguida Francisco entre los nueve mejores. Señores, fuerte el aplauso para ellos. Tenemos los nueve finalistas y Felipe que se despide hoy de la casa. Y señores, hasta acá llegamos en esta noche espectacular. Gracias a Estiqueta Negra por vestirme, como siempre. Lo tuvimos a Néstor Kirchner hoy acá. Nosotros. Presionante. No vino, pero por lo menos lo tuvimos telefónicamente. Y eso vale mucho. Señores.